Finalmente, luego de esperar por varias semanas, los adultos mayores de 60 años que viven en Pueblo Viejo recibirán la vacuna contra el COVID-19. El alcalde, José Luis Cervantes López, manifestó que será en varias instituciones educativas, entre las que destaca el colegio de bachilleres, en donde se harán aplicadas. Sí, definitivamente. Llegó el momento que tantos esperábamos aquí los de Pueblo Viejo, porque ustedes se daban cuenta que por todos lados estaban vacunando menos Pueblo Viejo, pero llegó el momento. Ayer nos visitó por instrucciones del director general de Salud Pública del Estado de Veracruz, el delegado regional de la zona norte, y ya nos dijo que iniciaban este proceso de vacunación a partir del jueves, viernes y sábado. Traen ellos tres puntos que son en Congregación Anahua, Pueblo Viejo y en Matarredonda. Nosotros vamos a apoyarlos con sillas para los adultos mayores que se sienten, que estén cómodos. Los vamos a apoyar con agua, los vamos a apoyar con mesas, con bolsas para basura por parte del municipio. La logística de seguridad también va a ser protección civil, va a estar el delegado de tránsito para evitar congestionamientos y que la gente adulta pueda bajarse en sus vehículos y a tener acceso sin ningún problema al lugar de vacunación. Destacó que debe privar la calma entre los adultos, ya que no será necesario que se desvelen o que madruguen para llegar a ganar un lugar, debido a que las vacunas serán suficientes para todos. La recomendación que hemos estado analizando y viendo es, por experiencia de otros lugares, es que la gente no madrugue, que se vaya una hora antes, por decir así, a las siete de la mañana, para que a las ocho ya lo estén tratando, que hay suficientes vacunas para todos, que no se desesperen, que no hagan largas filas, porque va contra su salud de ellos, que estén parados, que se asolíen y que tengan problemas de hipertensión y que en su momento dado ni siquiera puedan ser vacunados. Tenemos que cuidar eso. Hay suficientes vacunas, no se desesperen, no hagan largas filas, sean cautos y debemos de cuidarnos en ese aspecto. En el 10.1 encontraste la noticia.